Hoy estamos en el Zoológico La Aurora y les tenemos una gran sorpresa. ¡Camellos! ¡Sí! ¡Vamos a conocerlos! ¡Es cierto! El domingo pasado, junto con mi amigo Diego Gómez, el pequeño reportero, visitamos el Zoológico La Aurora en la Zona 13, atraídos por la noticia de una pareja de nuevos huéspedes, los sorprendentes camellos, originarios de China y también de Mongolia. Y caminando, caminando, los buscamos por diferentes recintos. Pasamos saludando al gordito del hipopótamo, luego a las estiradas jirafas. Llegamos con las veloces avestruces y a la par de estas enormes aves. Ahí está el recinto de los nuevos huéspedes del Zoológico, que con una buena alimentación se están adaptando fácilmente a su nuevo hogar. Y cuéntame, La Aurora, ¿cuál es el origen de estos camellos? Diego, estos camellos son originarios de entre la frontera de China y Mongolia, pero ellos ya nacieron en un zoológico en México, en Culiacán, Sinaloa. ¿Qué comen los camellos aquí en Guatemala? Aquí van a comer zacate, heno y un poquito de concentrado para rumiantes. Y cuéntame, Laura, ¿tenemos esperanzas de ver a los hijos de los camellos crecer aquí en la Aurora? Esperemos tener varios de ellos. Ellos pueden vivir hasta 50 años y pueden tener una cría cada 3 años. Y el pecarreportero muy curioso seguía preguntando, logrando conocer sorprendentes datos de estos animales maravillas de la naturaleza. Estos animales son súper interesantes. Ahí en sus jorobas ojivas almacenan grasa, a diferencia de lo que muchas personas creen que almacenan agua. Pueden aguantar largos periodos de ayuno y sin tomar agua. Después de pasar como 8 días sin tomar agua, se pueden beber hasta 110 litros de agua en 10 minutos, lo cual te imaginas la cantidad de agua que es. Además de esos largos periodos de ayuno, pueden cargar mucho peso. Pueden llegar a cargar hasta 900 libras. Y además pueden correr a grandes velocidades, hasta 65 kilómetros por hora. Son buenos nadadores. No cabe duda que los camellos traídos al Zoológico La Aurora son desde ya un atractivo para las familias guatemaltecas. Visitar el Zoológico se convierte en una linda aventura familiar. Amigos, los invitamos a que vengan a conocer a estos interesantísimos animales aquí al Zoológico La Aurora, de martes a domingo, de 9 a 5. Y ante el llamado de mi querida amiga Laura, las familias chapinas empezaron a responder de manera inmediata. Esmeralda, ¿qué piensas de la llegada de los camellos a La Aurora? Pues es muy hermoso que siempre hemos venido a visitar aquí. Entonces sí, nunca hemos visto un camello así. Es muy bonito. Cuéntame, Diana, de los camellos que tenemos ahora en La Aurora. Ay, me fascina que los hayan traídos. Qué bonito, porque en otras partes del mundo sí hay, porque en Guatemala no hay. Espero que traigan más animalitos, porque es bonito para que traigamos a nuestros hijos, a más niños y que pueda prosperar Guatemala en ese sentido. Ya lo sabe, si usted quiere ver de cerca a estos maravillosos animales y de paso darle un vistazo al resto de huéspedes, visite el Zoológico La Aurora de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y disfrute con su familia de un hermoso día de sol y aventura. Y con mis nuevos amigos del Zoológico La Aurora, les decimos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!